Buenas amigos sean bienvenidos a un nuevo vlog Fabio El día de hoy me encuentro en Tokio Y les tengo el primer video del año En enero no había subido video porque estuve de cumpleaños Estuve con unas mini vacaciones Pero bueno ya volví y hoy día les traigo un video donde vamos a estar recorriendo El barrio de Kabukicho Que es donde opera la Yakuza, la mafia japonesa También viendo productos extraños de Japón Que a todos nos llaman la atención Y finalmente como es un evento 100% real De anime aquí en Japón Antes de empezar con el video los quiero invitar a que me sigan en mi cuenta de Instagram Que es Fabio Torres CL Porque siempre estoy subiendo contenido en la red social que me actualizo Así que únanse a la comunidad Ahora si chiquillos acompáñenme en este nuevo vlog irreverente De su amigo Fabio Torres Ahora me voy a dirigir al sector de Kabukicho Que es donde está el barrio rojo de Japón Donde opera la Yakuza, la mafia japonesa Los locales sexuales Digamos la prostitución Te matan 5 veces antes de que toques el suelo Así que bueno Estuve viendo que hay varias recomendaciones para la gente que viene Como por ejemplo no ser demasiado obvio grabando Así que no sé si será un problema que vaya con el teléfono Voy a tratar de hacerlo un poco sutilmente Quiero decir que me impresiona la cantidad de locales sexuales que hay en este lugar Onda donde sea que uno mire Miren por ejemplo acá Ven hay mujeres vestidas de escolares Obviamente esto es prostitución digámoslo así Según yo estuve viendo estos servicios solamente se ofrecen para los japoneses Ya que al parecer no quieren como dar una mala imagen de Japón Así que a los turistas como que le hacen un masaje Si bueno a mi personalmente no me ha pasado nada Pero si es muy común de que a gente que llega aquí a estos bares Le sacan toda la lana de la tarjeta de crédito Ah en serio Que supuestamente pagan por una copa Y entonces cuando eso ha estado de cuenta ya le metieron ahí 10 mil dólares de cuenta O cosas por el estilo Otros casos que he escuchado también es de gente que se toma una copa Y se despierta al día siguiente sin saber que pasó ¿En serio? ¿Acá en Kabukicho? Si, 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 si Entonces si tengan cuidado usen mejor efectivo en Kabukicho No usen tarjeta de crédito Lo otro es que aquí en Japón la prostitución está prohibida técnicamente Entonces lo que hacen estos locales es funcionar como agencias de citas Que se juntan con una mujer que eligen una persona de un catálogo Y uno tiene una cita Entonces como que en la cita como que se da que la mujer acepta Poco más ahí por amor a tener relaciones con la persona, ¿no es cierto? Pero obviamente hay pago de por medio El sector de Kabukicho queda dentro de Shinjuku Que es como la comuna donde yo vivo Y me pasó la otra vez que me venía devolviendo la casa súper tarde como a las 1 de la mañana Y para ahorrar camino me metí por un atajo Y había una señora así como de 60 años que me estaba ofreciendo servicios sexuales Y me dijo como Sex, sex, you want sex Y yo como ¿Qué? Y me dijo Money, money, give me money Y yo como no señora ¿Qué le pasa? Bueno, de verdad que hay prostitutas de todas las edades, de todas las edades Personalmente no les recomiendo entrar a ningún bar de Kabukicho Porque creo que hay otros sectores más seguros, más baratos Porque son súper caros estos sectores O sea, tampoco es como que van a venir a Kabukicho y lo van a matar ni nada por el estilo Sino que es como por si acaso Es como para qué arriesgarse, una cosa así, ¿no es cierto? Exacto Entonces pues sí, en general Japón es muy seguro Pero sí tiene algunas trampas de turista Entonces se han cuidado Sí, sí, sí Miren, como dato curioso Este karaoke que están viendo acá Hace una semana aquí mataron a un tipo Una yakuza Justo acá, en el centro de Kabukicho Que vino una amiga hace como un mes Y nos juntamos acá Ella estaba en un local tomando Y pidió la cuenta Y claro, le estaban cobrando de más Otro precio Y yo obviamente me enojé Y le dije al tipo que iba a llevar a la policía Así que no cobraban el precio correcto Y el tipo como que dijo como Ah, perdón Oh, sí Me equivoqué en la cuenta Y se hizo como el weón No le ha pasado cuando ven anime Como que los personajes de repente Tienen los pelos parados Y se ve como súper natural Digamos, hasta se ve bien Hasta se ve cool Pero después como que transportan Esos personajes a la vida real Con un live action Y se ven como súper ridículos Ahí se han fijado Como que lo pegan en la vida real Y sus pelos gigantes Miren estos gorros Bueno, aparentemente son unos gorros kawaii Más del montón de Bueno, de las cosas kawaii de Japón Pero mira Fíjense Pero miren esta tecnología Vivo en el futuro En el año 5000 Acá en Japón Si ustedes quieren conquistar una japonesa O ser como en la sensación En la fiesta O en Japón Compre uno de estos Mira Mira cuántos kilos Miren esto He visto productos japoneses inútiles Pero este como que Superaron crece al resto De partida que es esto Mira Una mujer Que escucha como su propia voz Con este misterioso aparato Y se supone Que se escucha tu voz Como cuando no está grabando Pero sabés que Es malísimo Malísimo Mira Cuesta 20.000 pesos chilenos 20.000 pesos Esta basuofia Esta pedazos de plástico De mala calidad De verdad Hay gente que le sobra tanto el dinero Como para comprar esta basura Y se supone que quema Algunas calorías Dice ahí Lo cual dudo que sea así Fíjense que me regalaron ticket Para probar realidad virtual Porque aquí en Japón Le encanta regalar cosas Como que No sé cómo ganan plantas Y todos lo regalan Pero bueno Vamos a probar La realidad virtual Gratuita de Japón Oye Quiero decir que estaba Increíble la realidad virtual Pero fue increíble O sea me puso una paliza Ya no quiero jugar a jugar eso Bueno yo lo había visto Y yo dije no Debe ser aburrido Lo de siempre No pero a mí se me impresionó De verdad Quizás pagaría Muy bien hecho Si te sientes ahí Así también No hay nada O sea está plano Sí Está buenísimo El día de hoy me encuentro caminando A un evento que se llama Jump Festa Que es de la editorial Que maneja Dragon Ball Los mangas Dragon Ball De Boku no Hero En verdad De muchos mangas Me imagino que la den conocer Así que Vine a ver cómo es un poco Esto de los eventos de anime Acá en Japón Porque este es gratuito Este es un concurso De figuras que hicieron Dice acá abajo Y fíjense Por ejemplo Esta la hizo un mexicano Ven Y tenían que armar sus figuras Después las reproducían Las vendían y todo Y miren Tan increíble Las figuras acá A ver De Japón Aquí hay uno de España Oh pero Cuánta De verdad Hay que tener demasiado talento Para hacer este tipo de figuras Miren Y un concurso internacional De figuras Ya pero Estos tipos se pasaron Estos fueron De que país De Corea Ya Pero que clase de brujería Es esta Los japoneses Con su ciencia del futuro Onda Son como los libros De Harry Potter Solo en este libro Están todos los mangas De la historia Increíble Miren Me regalaron un manga Como de unas mujeres Sensuales Onda Mira los tipos simpáticos Te regalan Pero demasiadas cosas Acá No sé por qué Me habrán regalado esto Mmm Oh Fíjense Este banano De Tokio Bowl Está demasiado genial Andar con esto Por la vida Mira Increíble Ah mira Me da risa Con la sienda de Goku Peguete y Broly La tiba está súper emocionada Como si fueran Dos verdaderos Como si fueran Goku real De la vida Ah no lo voy a creer Que diga Team Giver Conocer a Goku es lo mejor Que te puede pasar en la vida Oye Hay que decir que el evento Para ser gratuito Está increíble Es inmenso Piensen que En Chile Yo una vez vine A uno de estos eventos Bueno varias veces Y la de entrada Siempre serían como 10.000 15.000 pesos Y este Es completamente gratis Muy gigante Estoy impresionado Miren Estas son las páginas Originales Hechas a mano De este manga Pero pintadas a mano Con plumón Están aquí como En un vidrio antibalas Porque no somos dignos De tocarlo Solo de admirarlo Miren Mientras en Chile Cualquiera pagaría Mucho por estos mangas Aquí se consideran Literalmente basura La gente los vota ¿Cuánto valdrán Estas cosas Ahí en Chile Huele como 6.000 7.000 pesos 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 ¡Fuera! ¿No hay esa brasa Que hay esta polpa ¡Para casa! Ese fue el Grito de Año Nuevo en Japón ¡Emocionante! Estos son los únicos fuegos artificiales que viven toda la noche después del Grito de Año Nuevo Miren, ahí hay banderas anarquistas, es como la protesta que hay pero están poniendo reggaeton Esa es su manera de atraer a la gente al anarquismo ¡Tú, tú, tú! ¿Cómo le pasaste en este Año Nuevo? Fue demasiado emocionante Eso fue todo fue un grito, literalmente fue el Grito Año Nuevo Fue el Grito de Año Nuevo La gente se va a la casa, mira se están yendo ya, chao Ya fue Año Nuevo en Japón, estos tocan No tocan maluma, no tocan... Estos tocan Año Nuevo en Japón Y bueno amigos, llegó la hora de despedir el video Les quiero avisar que a partir de este jueves voy a estar escribiendo videos todas las semanas al igual que lo hice en diciembre para que estén súper atentos al canal También los quiero invitar a que descarguen la aplicación Rapi que sirve para pedir comida a domicilio comprar cosas, en verdad, de todo tipo incluso pueden llamar a una persona para que venga a pasear a su perro Bueno, si descargan la aplicación e ingresan el código Fabio Invita van a recibir automáticamente 30 mil pesos para gastos de envío así que aprovechen porque es entre los primeros que ingresan el código También les quería agradecer de todo corazón por todo el apoyo que me han mandado en todas las redes sociales ya que sin ustedes este canal de verdad que no existiría así que de verdad chiquillos, muchas gracias y recuerden suscribirse al canal porque ahora la meta llegar a los 700 mil suscriptores vamos que se puede, estoy seguro que podemos lograrlo y recuerden darle un like al video y nos estamos viendo la próxima semana en otro video irreverente de su amigo Fabio Torres ¡Shh!